Hoy vamos a hablar de una de las prendas más importantes que debemos tener todas las mujeres en nuestro armario y son las camisas o las blusas blancas. ¿Por qué son tan importantes? Es uno de los complementos que crean lo que llamamos un fondo de armario, que son esas prendas indispensables que nunca nos pueden faltar. ¿Por qué puede ser tan indispensable? Porque es una prenda que nos da para combinar con todos los tipos de prenda inferior, una falda, un pantalón, un jean. En este momento tenemos una camisa con vagas con mucho volumen, que debemos tener en cuenta que al momento de usarlas nos pueden generar mucho volumen, entonces tenemos que pensar en combinarlas con prendas inferiores que tengan detalles como faldas envolventes, boleros y sobre todo el tema de la cintura. ¿Cómo puedo yo marcar mucho la cintura y cuando caen estas tiras en sentido vertical nos van a estilizar demasiado? Son prendas que realmente podemos usar con todo tipo de accesorios, con todo tipo de complementos y pensar que no importa que tengan diseño. Eso es lo que llamamos realmente un básico renovado. A partir del básico clásico que podemos tener, que rico tener prendas que en este momento tengan diseños, que nos hagan sentir femeninas y que se vean muy bien al momento de combinarla con cualquier prenda. Cuando hablamos de las blusas, como les he dicho siempre, tenemos que tener en cuenta nuestro tipo de cuerpo. En este momento tengo una blusa que tiene muchos detalles, el tema del escote en drapeado y las mangas con volumen. Factores importantes si es que cuando tenemos los escotes siempre nos van a estilizar muchísimo el cuello y las mangas nos van a generar volumen. Aquí lo tengo combinado con un palazo muy tropical y realmente empezamos a jugar con el tema de estampados y fondo enteros. Pero también hay opciones importantes cuando vamos a un look un poco más clásico y lo combinamos con prendas fondo entero. Realmente nosotros podemos darle como esa chispa de look poniéndole un accesorio. En este momento cuando tengo una camisa que tiene el cuello con mucho volumen acá y el cuello se ve más estilizado, siempre recomiendo no usar muchos accesorios en la parte del cuello porque nos puede acortar. Dejemos que nuestro cuello se estilice y más bien juguemos con el tema de las arecas grandes, que realmente le van a dar como juego al volumen de las mangas. Importante también tener en cuenta que los drapeados nunca van a negar volumen siempre que estén acompañados de un escote. Cuando los volúmenes se hacen es porque realmente los cuello son muy altos. Entonces es una blusa perfecta para estilizar la silueta acompañado siempre de la prenda inferior cuando es del momento ideal. En este momento tengo una camisa blanca renovada por lo que tiene diseño en sus mangas. Tiene algo de volumen pero sirve igual perfecto para reemplazar esa camisa clásica que de pronto ya no queremos tener. Cuando hablamos de ocasiones de uso es, por decir algo, el look que tengo hoy es perfecto para un día caluroso donde me puedo ver elegante y cómoda. Si pienso que tengo de pronto una entrevista de trabajo puedo pensar en algo más clásico con un pantalón negro o un pantalón blanco para hacer el tema de las monocromías que nos van a estilizar muchísimo al momento de salir a la calle. También podemos pensar en el tema del denim. Blanco y denim es perfecto, blanco y negro es perfecto, los azules, los rosas o los rojos son colores que podemos combinar perfectamente con una camisa blanca. Y un tip importante, miren la diferencia cuando yo tengo una manga hasta abajo y una manga más remangada. Lo que hace realmente miren que mis brazos se ven un poco más cortos cuando tengo la manga larga. Si yo hago esto es un punto de estilizar, ver algo de piel y vernos mucho más femeninas y estilizadas. En el grupo de las blusas y camisas también entra esta camisa corta. Realmente tenemos un poco de temor al pensar en las camisas cortas por miedo a que se nos vea el abdomen o porque no nos sentimos muy seguras. Lo que tenemos que tener en cuenta es pensar en combinarlos con prendas que tengan la cintura alta para que simplemente se vea una línea de piel y lo más importante es que te veas cómoda. El error más grande de las mujeres cuando nos ponemos una prenda que no nos sentimos cómodos es mostrar todo el tiempo, en este caso un ejemplo donde yo todo el tiempo me esté bajando la blusa por temor a que se me vea el abdomen. Realmente si buscamos un pantalón como este que es de cintura alta me voy a sentir muy cómoda. En el día puedo salir perfectamente con unas sandalias, un pantalón palazo y esta camisa o blusa corta. Y lo que podemos hacer como para darle un plus si voy a salir en la noche es pensar en combinarlo. En este caso le pondría un blazer largo ¿por qué? Porque los diferentes largos van a ayudar a estilizar muchísimo. No tenemos que pensar en que el blazer vaya al mismo nivel de la blusa sino que realmente todos los largos se nos van a ver bien y al momento de caminar vamos a vernos muy estilizadas y va a haber muchísima fluidez en tu vestuario.